Yo soy Gianfranco Gatti y me cambié aquí a la Universidad del Pacífico a estudiar publicidad. Ya llevo un tiempo estudiando y este es mi cuarto año de publicidad y estoy súper feliz con el ambiente, con la gente, con la escuela, con todo. Yo siempre quise mucho mi carrera y creo que tuve la suerte que muy pocos universitarios tienen de achuntarle a la carrera a la primera y, o sea, por algo cuando me cambié de universidad me metí exactamente en la misma carrera. Estoy súper feliz estudiando publicidad, estoy enamorado de mi carrera y aunque a veces cuesta un poquito, se pasa súper bien y espero terminar haciendo lo que me gusta. Bueno, lejo una de las cosas que más disfruto acá es que pareciera que todo el mundo sabe lo que hace y se nota que hay experiencia detrás de todo lo que se hace aquí en la universidad. Y intentan ayudarte de todas las maneras posibles y son todos súper como acogedores en general. O sea, yo estoy súper feliz acá y me siento mucho más parte de la universidad que en la otra universidad que estaba. Como todas las cosas son ensayo y error para aprender en la vida. No me equivoqué de carrera quizás, pero me equivoqué de universidad definitivamente. Y haberme cambiado para acá, encuentro que es una excelente decisión y estoy súper feliz. Y aunque se me hace un poquito difícil a veces, súper agradable. Y aunque sean todos súper acogedores, como que los profes igual son súper exigentes. Yo, por ejemplo, ayer me sacaron 5.4 y fui la segunda mejor nota del curso y fue... Fueron tres días sin dormir para hacer el trabajo y fuimos la mejor nota del curso. Fue bacán. Terminé acá y aunque sea la segunda oportunidad, estoy mucho más feliz que cuando empecé. Así que estoy más que satisfecho con la decisión. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre. www.upacifico.cl Universidad del Pacífico. Universidad del Pacífico. Universidad del Pacífico.